Música Que cuando llegas temprano y no sabes que comentar Y se cae casi cae Que tengo películas arañas Estaban tiemblando las bolas Que pero Germán no hizo la intro Maxi respiras, chido video Solo vengo a decir que ven no te amaré No lo sé Rick, parece falso No necesitas tomar una pena Chúpame el pie Amo, calma, no No me dañas y tristeas No se apartas De la mirada Que si así de desayuno Un azul Un azul Tía Prueba Prueba Comida Mexicana Yo me Comen Los Bocos Que si así de desayuno Un azul Un azul Tía Prueba Comida Mexicana Yo me Comen Los Bocos Necesitas Oh Toda Una Perta A Con 12 Un azul Se Pueba Una peur No A Me Cueba abi و Deshaceré desayunar a una partida de la comida mexicana ¿Cómo les voy a comer? ¿Cómo les voy a comer? Es un video para hacerte reír compa Simplemente eso Así que nada Nos veremos en otra ocasión Cuando tenga la autoestima lo suficientemente alta Para volver a mostrar mi cara Y pues bueno Me despido We don't give a f- 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 Gracias por ver el video.